Top 6, la venganza del príncipe Harry contra su padre y su madrastra malvada. Con el fallecimiento de Isabel II, se ha desatado una avalancha de libros escritos por los biógrafos y cronistas de la realeza más reconocidos a ambos lados del Atlántico. Uno de ellos sería The New Royals, Queen Elizabeth's Legacy and the Future of the Crown, escrito por Kathy Nicole, corresponsal de la realeza de Vanity Fair y considerada una de las expertas más importantes de la monarquía británica. Como su título lo indica, el libro recorre el legado de Isabel II y revela datos sobre la dirección que quiere darle su hijo, el rey Carlos III, en la propia monarquía. En este último sentido, un tema imprescindible es cómo manejar el conflicto de su hijo, el príncipe Harry, junto a su esposa Meghan, duques de suces y la familia real. Al respecto, las fuentes de Nicole afirman que Carlos desea la reconciliación con su hijo menor, a quien sigue queriendo incondicionalmente. A pesar del tremendo dolor de cabeza que ha sido para él desde que decidió retirarse de la monarquía, como también las dolorosas críticas que daría en entrevista con Oprah Winfrey, en las cuales cuestionó directamente el trabajo como padre que él hizo. A pesar de estas buenas intenciones, el camino no se ve para nada despejado. La cronista da a conocer por primera vez los detalles de la reunión que tendrá Harry y Meghan con el príncipe Carlos en aquel entonces, ya que se daría en abril pasado, cuando hicieron una escala en Inglaterra, en su periplo a La Haya, para ver a la reina. En principio se dijo que ella los obligó a entrevistarse primero con Carlos y Camila, pero según la versión de esta cronista, Nicole, fue ahora el nuevo rey quien exigió la reunión, pues no quería que su hijo le endulzara los oídos, a la monarca u obtuviese cosas de ella, sin su consentimiento. Harry y Meghan llegaron tarde a la cita, y Carlos apenas tuvo 15 minutos con ellos, pues tiene que representar a su madre en la ceremonia del jueves santo. En ese corto lapso, fue suficiente para que el príncipe rebelde, volviera a sorprender a su padre y su madrastra, que para muchos resulta ser la madrastra malvada de los cuentos de hadas. Al verse, Carlos y Harry se saludaron con un gran abrazo, pero no tardó en aparecer la atención, en especial cuando el joven príncipe manifestaría su intención de limpiar el aire, ya que en realidad él sugirió el uso de un mediador para tratar de resolver las cosas, lo cual dejó a Carlos pasmado. El desconcierto le causó a Camila un espasmo que la hizo escupir sobre la taza de té que estaba tomando. Ella le dijo a Harry que eso le parecía ridículo, pues eran una familia y podían sortear las cosas entre ellos mismos. Sin embargo, como sabemos, las cosas terminaron bastante mal. Y es que inclusive, en pleno luto de Isabel II, las cosas en la familia real no se han calmado. Al contrario, pareciera ser que se tensaron más que nunca, ya que el propio Harry le pediría a su padre que le diera los títulos a sus hijos de su alta realeza, exactamente Archie y Lilibet. Y es que realmente lo que le interesa a él es la protección de sus hijos, a comparación de otras ventajas que tendría aquel título. Sin embargo, su molestia radicaría en que los hijos de su tío poseen este propio título, cuando ellos tampoco son activos de la propia realeza. Sin embargo, el asunto de las venganzas es algo que se lleva desde hace tiempo y parece que seguirán hasta el día de hoy. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de este mundo, te recomiendo que te suscribas a este canal, dejes tu me gusta y lo compartas con cada amigo tuyo para no perderte nada de nada. Mi nombre es Carto y has visto Top 6. ¡Hasta luego!